Estoy contento, también un poco nervioso. Estoy en la carrera de arquitectura, pero bueno, llevo ya un par de años dedicándome específicamente a crear arte digital y también a la docencia. El objetivo principal de este proyecto es apoyar a la comunidad mexicana, amigos, amigas, que puedan conocer el arte a través del código. Y más allá de hablar específicamente de una expresión artística, de colgar una obra, que puedan expresarse con la tecnología. Todas las ganancias que este proyecto pueda generar van a ser donadas específicamente para curar una colección de artistas mexicanos. Yo siento muy padre tener mi trabajo aquí. Me encantaría que muchas personas más pudieran tener esa sensación y poder conectar con ellos. Después del evento de Bright Moments en noviembre, habiendo conocido muchos amigos, amigas, artistas, bueno, tuve la oportunidad de impartir un taller de la herramienta con la cual yo me siento cómodo, pero también de alguna manera poder tomar talleres de otras herramientas. Salí como motivado, movido. Tuve la oportunidad de las vacaciones de estar en casa con mi familia, en el lugar donde yo nací, que es una ciudad que tiene playa. Entonces siempre me ha gustado ir y caminar a la orilla de la playa, en el malecón. Me pone como en un estado sin presión, no estoy pensando en nada más, más que estar ahí caminando, estar sintiendo el aire, estar escuchando. Pues yo lo relacioné también cuando estoy en mi computadora, escribiendo código y viendo cosas. El objetivo principal o lo que busco con esta colección es poder llevar al usuario a ese mismo momento de reflexión, de percepción que yo tengo. Yo siempre he trabajado con paletas que voy seleccionando de muchos colores. Entonces es interesante porque el usuario puede jugar con la intensidad que está viendo estas olas, puede jugar también con la intensidad de la luz, puede seleccionar su propia paleta de colores. Siempre que pones tu trabajo a ojos de los demás, de alguna manera internamente puede generar ciertas dudas, puede generar cierta presión. Pero pues a mí siempre me ha gustado pensar en ese primer momento donde estaba haciendo cosas con la computadora, sacando cosas que me gustaban. Y bueno, no tenía importancia nada más que era algo que a mí me llenara. Entonces pasarla bien, disfrutar, que todos disfruten, simplemente no espero mucho más.